Así como el liberalismo. Entre politólogos y analistas a lo largo del hemisferio hay consenso frente a los temas que marcarán la relación de la nueva administración en la Casa Blanca con América Latina. Inmigración, políticas comerciales, las sanciones contra Venezuela y la relación con Cuba son parte de los temas que dominarán la agenda con la región. De una u otra manera vamos a ver que las políticas si bien van a continuar de cierto control de la migración, especialmente por temas de seguridad, pero también siempre hay esta relativa apertura porque estas economías necesitan de la mano de obra de nuestros países. La experiencia previa del nuevo presidente electo estadounidense hacia los países del Triángulo Norte adquirida directamente durante la administración de Barack Obama podrá ser un indicio de las políticas hacia estos países, explicó a la Voz de América Jair Davro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Desde su punto de vista habrá una mayor cooperación. Es muy probable que haya otro tipo de matices, por ejemplo, América Crece puede dar un giro, digamos, en cuanto a un énfasis más social del apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos en Centroamérica, específicamente en el norte de Centroamérica, y probablemente veamos una relación un poco más cercana y cordial que la gestión del presidente Trump no la ha tenido. El tono y el énfasis también cambiaría frente a la crisis venezolana, aseguró la analista política Ana Milagros Parra. Buscar más efectividad en la búsqueda de una salida pacífica de Nicolás Maduro del poder y mayor énfasis en atender la crisis humanitaria serían los pilares de esta aproximación. Iba a buscar una aproximación como más negociada o más estratégica. Me gusta decir la palabra estratégica además de negociada. Las sanciones, él tiene una importancia o hace mucho ahínco en la ayuda humanitaria y lo dijo Kamala Harris. Entonces quizás por ahí vemos las sanciones a PDVSA, no se van a levantar, no pienso que se vayan a levantar las sanciones a PDVSA, pero sí se pueden flexibilizar un poco para que entre gasolina, porque uno de los principales intereses es la ayuda humanitaria y que ayude a la población venezolana. Y que ese pensamiento que la gente dice, mira, las sanciones están afectando directamente a las personas, no se tenga ya. Para los venezolanos en Estados Unidos, la entrante administración lanzará el salvavidas del TPS, indicó a la voz de América Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata. Y hay 200 mil venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable, hay más de 3 mil en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos. Y estos venezolanos que van a recibir el TPS, una vez que se puedan mantener en los Estados Unidos legalmente trabajando, van a poder no solamente continuar con sus vidas aquí mientras se atiende la grave crisis de Venezuela, sino quizás también puedan ayudar a sus familias en Venezuela con alguna remesa. A juicio del analista político nicaragüense Edmundo Joaquín, existe claridad en el presidente electo Joe Biden en frente al carácter antidemocrático de Nicolás Maduro y su cúpula, así como del presidente nicaragüense Daniel Ortega. En ambos frentes, el nuevo mandatario tiene apoyo bipartidista en el Congreso. Independientemente de cuál sea el gobierno quien ocupe el Ejecutivo en los Estados Unidos, será fundamentalmente determinada por dos hechos. Primero, el consenso bipartidista en relación a la necesidad de restauración de la democracia en Nicaragua y que cesen las violaciones a los derechos humanos. Y en segundo lugar, por lo que te mencionaba anteriormente en relación a que terminó la complacencia de la comunidad internacional y en particular de los Estados Unidos con el régimen de Ortega. El foco en temas regionales no resta importancia a la agenda antidrogas y de seguridad regional tradicionales en la agenda bilateral con países como Colombia y Perú, dos de los mayores aliados de la Casa Blanca en la región. Pero a retos como estos y a la incógnita en relación a un posible restablecimiento de relaciones con Cuba, se suman los retos globales que incrementan la complejidad de la relación estadounidense con el hemisferio y que exigen una mayor cooperación entre aliados. Los desafíos que enfrentamos, una pandemia global, una economía mundial en crisis, la crisis del cambio climático, la masiva migración y la pobreza extrema, la justicia social, son problemas implacables e interconectados, pero no son irresolubles si Estados Unidos está liderando el camino. Celia Mendoza, Voz de América.